Luis Arraes ayer con sus alas grandes nuevamente volvió a despegar y guió al equipo de los padres de San Diego a otro gran encuentro. Ayer ligó de gran forma, tuvo otro juego multi-hits y sigue en esta lucha pujando con Marcelo Osuna. El oso está muy bien con los bravos de Atlanta, pero Luis Arraes cuando se activa, cuando realmente logra una interesante jornada, bueno, como lo que tuvo ayer, vuelve a meterse en la pelea y hace que se cierre bastante esa lucha. Realmente son tres punticos lo que diferencia. Tres milésimas de punticos. Tres milésimas de punticos lo que diferencia Luis Arraes. Y aquí vemos nuevamente parte de lo que fueron las acciones el día de ayer. Vemos uno de los imparables que conectaba ante el equipo de los padres de San Diego. Ese fue un juego prime time que ayer estábamos anunciando. Ante un lanzador con el que él no tenía muy buena referencia. Vemos el primer imparable. Vemos el segundo imparable de la noche. Se la van a contrarrebatiendo para todos lados. Sí, fíjate, sin ángulo de despegue, sin velocidades meteóricas, pero caen donde tienen que caer. Y eso es lo grande de él. Ahí está. Ahí vemos otra. El tercer imparable de la noche. Triplicando en el compromiso. Y también a eso le sumas un robo de base. Sí, que es una marca personal ya la cantidad de robos de base en la carrera. Siete bases robadas ya tiene Luis. Y en verdad que... No es su principal virtud. Pero el hecho de lograr siete y quizás pueda llegar a diez. Es una marquita ahí que dice, bueno, mira, ocasionalmente si se les cuida y el hombre se lleva, se le roba la base. Sí, claro. Obviamente que la principal virtud de Luis es el contacto y es el lograr envasarse. Quizás que eso entra dentro de los elementos que cuando uno comienza a correlacionar, bueno, pero cómo él hace para... Si tuviera unos números que pudiesen ayudar a evaluar que él pudiese avanzar de base. Entonces, más que siete bases robadas, obviamente estaríamos en otra categoría. No, pero obviamente... Solamente en diez intentos. Se ha robado siete de diez, está bien. Sí, correcto. Ah, no. Bajo esa premisa, sí, totalmente. O sea, en verdad que... Recordemos que Luis, y esto de pronto mucha gente, lo usa como un elemento para limitar lo que son las capacidades de Luis. Pero Luis tuvo una lesión muy fuerte en una de sus rodillas que prácticamente marcó, por así decirlo, el desarrollo de buena parte de sus cualidades en grandes ligas. Porque esto es otra cosa que mucha gente no ve. Lo que le ha tocado lidiar a Luis Arraes. Y lo traigo siempre acá porque a Luis no solamente le tocó esa lesión en la rodilla cuando estaba con los twists, sino que también tiene problemas en cuanto a la visión. O sea, él obviamente que él hace un esfuerzo enorme. Y por eso digamos que así como se le suma o se le resta con el hecho de que a la defensa es promedio, mira, con el bate, para poder conectar la pelota es muy bueno. Pero recordemos la limitación en cuanto a velocidad que tiene Luis por esa lesión fuerte que él tuvo en las rodillas, que eso le marca la tendencia a cualquier bateador, ¿no? Y en estos momentos tiene la molestia en el dedo pulgar, que lo ha tenido limitado también. En algunos momentos tiene que descansarlo, pero él sigue ahí trabajando y pareciera que está haciendo efecto el tratamiento que le están dando porque lo hemos visto ya. Pareciera que este es Luis que todos estábamos esperando, el que hemos visto esta semana. Sí, de verdad que nos pone en perspectiva Luis Arraes y bueno, va a estar ahí peleando. Obviamente que nosotros hacemos la barrera de setos y más adelante vamos a estar haciendo nuestro conteo diario en relación a cómo va, en relación a ese objetivo principal, más allá que el objetivo de Arraes y por el que todos estamos pujando como venezolanos, es que obviamente se le complique la carrera a Marcelo Osuna y bueno, le robe lo que es el promedio de bateo porque se está apretando todo ahí. Y no solamente Luis Arraes, ya estaba revisando los numeritos de Altuve y Altuve tiene chance. También de meterse en la americana. En la americana. Entonces sería grandioso poder tener dos venezolanos y que son muy pocos los que pueden llegar a 200, pero tenemos dos venezolanos que están ahí. Sí, señor. Con muchas chances. Bueno, en esa lucha, ya para cerrar el tema de Arraes, estamos iniciando el programa. La lucha está tan fuerte porque ya Trey Turner se sumó allí y ya Trey Turner está empatado con él con 305 de promedio. Tanto Trey como Luis están a solamente tres punticos de Marcelo Osuna. ¿Se está complicando la carrera? Bueno, de eso se trata. Si tienes que ganar, tienes que ganarle a los mejores. Pero solamente tres bateadores están por encima de los 300 en la liga nacional y son Marcelo Osuna, Trey Turner y Luis Arraes. Vamos a estar muy pendientes de ese conteo. Pero bueno, vamos a quedarnos en la liga nacional, Boris, porque tenemos que destacar una enorme actuación de uno de los nuestros, uno de los tuyos, un maracallero. Maracallero, que es Ezequiel Tobar, que bueno, que está sumando una temporada sumamente importante para los campocortos venezolanos en las grandes ligas. Otra gran jornada para Ezequiel Tobar, Boris. Debe tener un garrafones de agua del Río de las Delicias, porque está bateando clarito, está bateando clarito. Ayer fue un gran día para él. Ahí vamos al cuadrangular. Vemos el primer cuadrangular. Esos dos cuadrangulares los dio en los dos primeros innings. Y yo decía, wow, ¿será que va a dar tres? Pero después dio un doble y vemos cómo va subiendo. Ya tiene 21 cuadrangulares, tiene 38 dobles. Y tú dices, ¿hasta dónde puede llegar este muchachito? Queda un mes y unos días de campaña. Fácilmente puede llegar a 25 cuadrangulares. Fácilmente puede llegar a 45 dobles. Sí, señor. Vemos allí otro, el segundo cuadrangular de la jornada para Ezequiel Tobar. Interesante esto. Un dato que voy a compartir a ustedes, que recibió esta mañana de parte de mi colega y amigo Gabriel Chávez. Que dice, campos cortos venezolanos con temporadas de 20 o más cuadrangulares. Freddy Galvis conectó, tuvo dos temporadas en la 16 y 19, en 2016 y 2019. Azdrúbal Cabrera también tuvo dos temporadas, una en el 2011 y una en el 2016. Álex González, perdón, tuvo en el 2004 y en el 2010. Carlos Guillén con dos temporadas en el 2004 y en el 2007. A esa lista se suma Ezequiel Tobar con su primera temporada que lo hizo en 2004 e iguala a Elvis Andrew con la misma cantidad de temporadas con al menos 20 cuadrangulares. En este caso, Elvis Andrew, al igual que Ezequiel, tienen una temporada, al menos, y fue 2017. De toda esa lista, el único que está activo es Ezequiel Tobar. Freddy Galvis ya está en la Liga Mexicana, ya probablemente no regresa a la Liga. Bueno, Azdrúbal ya salió, Álex González ya salió, Carlos Guillén ya salió. Y Elvis Andrew, obviamente, esta temporada casualmente no hizo su retiro. Ezequiel Tobar se une a la lista de venezolanos de campos cortos con 20 o más cuadrangulares. Luis, histórico para el de Las Delicias, ¿no? No, no, el de Maracay. El de Maracay. El de Maracay, pero bueno, que se bañó en las aguas del río Las Delicias, según Boris. Tomaron, necesitaba tomarla para empezar a batazos. Pregúntale a Miguel, pregúntale a Abreu, pregúntale a Tuve, ahora a Ezequiel. Mira, Boris, antes de irnos al corte, vamos a hacer ahora nuestro tradicional conteo. Es de los rumbo a los 200 hits. Luis Arraez tiene 162 imparables. Hoy, a las 7 y 45, nuevamente se va a enfrentar a el equipo de los Cardenales de San Luis. Va a enfrentarse a Andrew Payante. En el historial entre ambos, entre bateador y lanzador, Arraez aún no le ha conectado a Gida Payante. Es un buen día para que Arraez se estrene una nueva víctima dentro de los rivales con que se toca enfrentar. Ahí va el conteo y le quedan 28 juegos. Sería bueno saber cuántas veces se han enfrentado. Bueno, ellos se han enfrentado solamente dos veces. Dos veces, dos veces, dos veces. Así que hoy es el día. Hoy es el día. Vamos a identificar y enseguida volvemos con más de Vivo Media a través de plataformas de Diamante 23 Oficial y Sports Max News en toda Venezuela. ¡Gracias! Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete!